Ladies and gentlemen, welcome to episode 115, o sea, ¿cómo están? ¿Qué ha habido? ¿Cómo les ha ido? ¿No? Este, bienvenidos ya al episodio 115, señoras y señores, ya, de esto que es Soberanos. Hoy vamos a hablar, ay, 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 llegaron los intensos. Seguramente ustedes se han topado con gente intensa, con gente que de repente es muy, ay, pues muy, muy, no sé, muy, muy, muy intensa, ¿no? O, o quizá a alguno de ustedes les han dicho, oye, qué intenso eres, ¿eh? Qué intenso, oye, este es bien intenso. Se los han dicho, regularmente no te lo dicen, ¿no? Nada más se quedan con la idea y se cree que puede ser una situación incómoda que te digan, oye, qué intenso eres, no seas tan intenso. Pero a veces la gente, cuando hay confianza, cuando hay una amistad, cuando hay una relación más cercana, pues yo sí les he dicho, oye, espérame, andas muy intenso, andas muy intensa, ¿no? Pero, ¿qué es la gente intensa? Vamos a platicar el día de hoy de eso y de muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa. Ay, ya, 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 por Dios. Oigan, bienvenidos, vamos a conectar con la gente, vamos a abrir aquí el Facebook, vamos a abrir aquí la transmisión para ver qué onda con la raza, qué onda con la gente, qué onda con la banda, que ya está acá. Así que, bueno, encontramos la transmisión, ya llegó mi Paul, ya llegó mi Paul. Oye, Paul, ¿tú te consideras una persona, eh, iba a decir ardiente, no, güey? No, ardiente no. Sabemos que Paul es muy ardiente, pero ¿eres intenso, güey? O eres, este, no eres intenso. La neta, Paul, la neta. A ver, díganmelo ustedes. Díganme ustedes. ¿Ustedes se consideran intensos? Ahora que acaba de salir la película de Intensamente, mira, ya llegó Irene, Ireneux. Ya llegó Jerry también. Jerry, oigan, ahorita nos vamos a ir a desayunar ahí con Mago, con Magorini. Buenos días, ahí está Mago también. Vamos a ir a la cocina económica latita. Vamos a ir en un ratito más. Ahorita nada más termino la transmisión. Igual la hacemos cortita para irnos de volada porque andamos chambeando, Mago, andamos chambeando. Y voy, y voy allá al huerto. Agarro tantitos higos. Este, no esperes una caja, Mago, tampoco, porque es muy intensa, Mago. ¡Ay, nomás me trajiste tres hijos! Dije, eh, es un buen arbolito que tengo nomás. O sea, los pajaritos ya se comieron la mitad de los... ¡Ay, es bien intensa, Mago! Es bien intensa. No, no es cierto. Mago, ¿tú te consideras intensa? La neta. La neta. Jerry, ¿te consideras intensa? Irene, ¿te consideras intensa? Buenos días, dice Irene. Buenos días, Alex. ¿Vas a ir con Margarita a desayunar? Eh, es correcto, sí, voy a ir. Voy a ir ahorita, en un ratito más, voy para allá. Eh, ¿quién está ahí ya, Mago? Cuéntanoslo todo, cuéntanoslo todo. ¿Quién está ahí ya? Eh, y díganme si son intensos o no son intensos. ¿Qué experiencias tienen ustedes con la gente intensa? Porque yo tengo varias, eh. ¿Algunas las he platicado? No las voy a platicar más, pero ahorita voy a tratar de acordarme de alguna situación de intensidad. Sobre todo, fíjense, me ha tocado no solamente en parejas, sino me ha tocado también esa, dice, ¿intensa cómo? Dice, o sea, de que seas, para ti que es ser intenso. Una persona que, oye, este es bien intenso, es bien intenso. O sea, eh, esa palabra seguramente la han escuchado, Irene. Eh, o, o alguna vez alguien en, en la zumba, en la bailoterapia, alguien te dice, ay, es bien intenso, esta chava es bien intensa. Ay, no tengo un novio que es bien intenso. No, sí. Es, es como el meme de Choche cuando llega con su, con sus globos, sus regalos, sus chocolates, y, 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 y dice, ay, sí, ¿tú qué haces aquí? No, pues es que me dijiste buenos días, ¿no? O sea, de, de, de que le dicen tantir y ya se intensea, ¿no? Se intensea. O sea, hay muchas formas, dice, hubieras hecho el en vivo ahí en las gorditas. Eh, no es la misma producción, eh, ya lo hice alguna vez, y la verdad es que, o estoy comiendo, o estoy ahí con el teléfono, o estoy acá, estoy chambeando, Jerry, y también. Entonces, dice, yo soy muy intenso y apasionado. Y, bueno, es importante también, eh, reconocerse, y dice, yo creo para unas cosas, como para qué, Irene, más o menos, porque a nosotros no nos gusta el chisme. O sea, que tú digas, uy, qué bruto. No, pero sí, poquito, casi no. Que tú digas, no, oye, no, pero, pero más o menos como de qué, de qué eres intento, en qué momento eres intento. Mira, ya me están mandando aquí las, las, eh, las fotografías. Ya llegó aquí, este, ah, ya está ahí, eh, eh, Pedrito. Y está Pato. Y, y, ay, qué bonito, ahí está toda la familia, ahí, este, eh, disfrutando de unas gordas, eh, una salsita verde, el guacamolito. Está re bueno el que tiene Pedrito ahí en la mano. No, hombre, qué barbaridad. Y, 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 trabajando Pedrito, ahí está, arreglando contratos, arreglando, y que, no, que sí, que esto, y que lo otro, que aquello, y que aquí, ubole. Este, ahí, me imagino que está tu nuera, la, 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 tu nuera consentida, mi querida mago. Ahí está, eh, me imagino, ahí está. Sí, 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 yo creo que sí. Entonces, saludos también para, para tu nuera, y para toda la familia. ¡La China! China, no te soporto. No te soporto, de verdad. Este, pero bueno, oigan. A ver, a ver, eh, Irene, ¿para qué cosas? Juan Gerardo, saludos. Eh, dice mi querido Paul. ¡Ay, mira! ¡Nuestra actriz turca ya llegó! Oye, Liz, una pregunta. ¿Eres intensa o no eres intensa? La neta, la neta, la neta, la neta. Porque yo no conozco ese lado. Pero, porque muchos así de que, por ejemplo, Paul me dice, yo soy muy sensible y un poco intenso cuando me provocan. Fíjate. O sea, Paul es sensible, es de corazón noble, es, es muy, muy buena persona, Paul. Pero cuando te provocan, ¿cómo, mi querido Paul? O sea, ¿eres intenso, este, cuando te provocan? O eres intenso cuando te provocan. O sea, cambia, cambia la situación ahí. Eh, buenos días, mi querida Liz, mi querida Mago. Eh, eh, mi supercampeón, buenos días. Ahí está mi querido Paul. Eh, pero la neta, yo me considero, es que, les voy a decir algo, también mucha gente confunde lo intenso con lo tóxico. Y, puede ser un tóxico intenso, pero puede ser también intenso y nada tóxico. ¿Sí me explicó? O sea, eh, la intensidad no, no necesariamente tiene que ser mala. La intensidad no necesariamente tiene que ser, eh, 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 un, un defecto. Al contrario, yo creo que si la intensidad es bien encausada, bien canalizada, pueden salir muchas cosas buenas de, 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 de la intensidad. Hay mucha gente que es muy intensa en, 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 pues en el momento así de, 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 en el momento de, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te digo? No, no sé, no sé cómo expresarlo, pero, pues de repente, eh, hay hombres que, no sé, pueden estar, eh, pues ahí en la cocina, ¿no? Y pasa la muchacha. O sea, y nomás con, con, con el aroma, el hombre ya se pone intenso, se pone y dice, ay, mija, este, ¿qué vas a hacer de comer o qué? ¿No? ¿Qué nos vamos a comer hoy? ¿No? Ahí son intensos. Hay mujeres que, que apenas les tocas el cuellito, le hablas al oído, le, le tocas el hombre, sí, el hombro, así, tantito, y, 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 cáete la boca, no, 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 se intensean, ¿no? Pero bueno, 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 vamos, vamos, vamos a escuchar la historia, una, me están mandando una historia aquí, mi querido Paul, Paul Valdés, desde Durango, México. Eh, él es originario de Calvillo, eh, casi, casi residente, casi nacionalizado estadounidense. Un hombre empresario, un hombre de negocios, un hombre enamorado de la vida, y, y dicen, dice mi querido Paul, dice, En cuestión de amor, sí, soy intenso. Intenso, cuando me provocan, me sale el diablo del cuerpo. He hecho más madres que, 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 que hayan un convento de monjas, yo he hecho más madres de las que hayan un convento. Yo he hecho más madres de las que hayan un convento, dice mi querido Paul. Y dice Irene, en el trabajo, en, en eso soy intensa, dice. Es muy intensa. En cosas que me, que me, que me interesen. Pero en pleitos, discusiones, y esas cosas, no, dice. Ah, o sea, tú eres muy, muy, porque si hay mucha gente muy intensa, en lo que hace. ¡Estás pausado, Alex! O sea, no puedo hacer nada, mi querida mago. Eh, dos minutitos. Se arregla, ya saben. Además, deja, prendo el clima aquí, deja, prendo, espérame, espérame, es que luego, luego, no corta la inspiración, hombre. Eh, oigan, por cierto, 75 Café. ¿Ya conocen 75 Café? Miren, ahí está 75 Café, para que ustedes, eh, pidan el suyo. Ahí está el WhatsApp, para que ustedes también, bueno, disfruten. Miren nada más, 75 Café. Bueno, ahí está. Ya prendí el clima, ya prendí el clima, ya, este, se debe de arreglar ahorita. Miren, ya se, ya se escucha el clima, ya lo prendí. Entonces, mago, ahorita nos arreglamos, ahorita nos arreglamos, no te preocupes. Yo aquí mi transmisión la veo perfectamente. Eh, dice Paul, tengo las dos nacionales, mexicano y ciudadamericano, por los papeles, dice, por los papeles. Oye, este, entonces, es citizen, mi querido Paul, es citizen, eh, ya es naturalizado, ya es residente, ya tiene sus papeles allá. Este, entonces, eh, pues ya mi Paul, ya, ya, este, puede ir y venir cuando guste, y ahí es la ventaja, ¿no? Mi querida salud, señora Vicky. ¿Cómo está, señora Vicky? Oiga, una pregunta, señora Vicky. ¿Usted se considera intensa? ¿Una mujer de esas intensas? ¿O no? Es pregunta, es el tema del día de hoy, señora Vicky. ¿Nos da curiosidad saber, conocer, si usted es una mujer intensa, o no es una mujer intensa? A mí me llama la atención, quisiera saberlo, quisiera conocerlo, para ver si es intensa. Ahorita vamos a ir a, a desayunar ahí con, con Maguito, este, yo pensé que ya iba a haber casa llena ahí con Mago, y, 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 pues no ha llegado nadie de la audiencia, ahí está Pedrito, ahí está Pato, ahí está, este, la China, ahí está, eh, la nuera consentida, ahí están todos, pero no, 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 este, no sé, no sé. Oigan, ¿qué, qué? Hay muchas mujeres intensas, y hay muchos hombres intensos ya, que de repente, pero a ver, vamos, vamos viendo, vamos viendo por ahí, vamos viendo, dice la ciencia, según la psicología, las personas intensas, son aquellas que experimentan sensaciones muy profundas, y apasionadas, tanto, eh, las que son positivas, porque hay intensos positivos, es lo que les digo, no necesariamente tienen que ser tóxicos, y, eh, pues también, eh, las negativas, por lo tanto, al ser muy conscientes de su mundo interior, pueden desarrollar patrones de pensamientos continuos, que las llevan a ser obsesivas, o a reaccionar de forma desproporcionada, yo he tenido varios casos, donde, eh, por ejemplo, en cuestión de parejas han sido muy intensas, en cuestión de mostrarte el afecto, mostrarte el amor, mostrarte que, ay, y te abrazan, y te agarran, y esto, lo otro, yo en ese, en ese sentido, yo no soy tan intenso, pero tampoco soy el, el, el témpano de hielo que está ahí, no, o sea, no, no, también, sí, no, esa es la, 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 la cuestión, déjame conectar aquí el aparato, para recibir la llamada, porque me están, me están marcando aquí, me están marcando, y vamos a sacar llamada aquí, nada más déjame, me conecto aquí, conectar ahora, muy bien, este, y, y vamos a ver, qué, qué, eh, hola, buenos días, buenos días, hola, Alejandro, cómo estás, muy bien, señora Vicky, qué mil, qué milagro, qué anda haciendo por acá, no, pues yo dije, yo voy por el cafecito con Alejandro, pero estás transmitiendo ahí, ya voy para allá, ya voy para allá, ni modo que esté ahí también, ahí la espero, para que vaya, no, pues si yo ya voy a, en mi moto, y luego, en lo que usted llega, en la moto, yo ahí llego también, o sea, vamos a llegar al mismo tiempo, ¿cómo a qué hora llega más o menos, señora Vicky? No, yo ya vengo aquí en camino, mira, ah, no, pues ahorita la veo entonces, ahorita, ahorita la veo ahí, ahorita la veo ahí, ahorita la veo ahí, ya Jerry también quedó en ir a saludarla, ¿cierto? No sé, pues yo creo que la invitación era en general, ¿verdad? A ver, a ver, la invitación sí fue en general, pero, dijo Jerry en los comentarios, espero verla ahí, para darle un abrazo fraternal, eso dijo, si se acuerda, si se acuerda o no se acuerda, sí, sí me acuerdo, claro que me acuerdo, entonces, este, es probable que Jerry, o, no creo que la deje plantada a usted, no, no creo, no sé, ay, pero como, este, bueno, eso me lo pongo a desayunar, ¿por qué me va a dejar plantada? Por eso, por eso, porque él dijo que quería darle un abrazo fraternal, pues bienvenido el abrazo, no uno, no dos, si es muy intensa usted, señora Vicky, o no, soy, 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 soy muy tranqui, muy friquita, Alejandro, no sé, cómo, qué es eso de la intensidad, le pone una, mucha, mucha candela, o qué onda, no, no, si me duele la panza, pero ya me anda de hambre, oiga ya, ¿qué se va a pedir, señora Vicky, cuéntemelo todo, para que más o menos vayan calentando ahí el maíz quebrado, ¿qué se va a pedir el día de hoy? Ay, pues, no sé, unas dos gorditas así bien ricas, unas dos gordas, cómo no, le gustan, le gustan, este, las gorditas, claro que sí, Alejandro, bien rellenitas, también, ¿de qué? ¿a ti qué te gusta? No, yo como, yo como de todo, yo como de todo, yo a mí, mi mamá me enseñó a comer de todo, entonces yo no tengo problema con eso, oiga, ¿y qué guiso le va a poner a la gordita y de qué la va a retacar? Pues no sé, hay que, hay que ver a ver qué se me antoja, ¿la moronga no le gusta? Un poquito, ¿chicharrón? ¿del duro? ¿o del prensado? ¿de cuál le gusta? Del prensado y del duro, y del aguadito y de todo, fíjese que el aguadito a mí no me gusta mucho, porque, este, sí, no, yo, yo prefiero más, ay, Alejandro, yo prefiero más, las quesadillas, por ejemplo, yo las prefiero más, pero hay gente que le gusta el aguadito, ¿no? También, hay de gusto, y lo bueno es que ahí con, con, con este, con Magua, ahí en Cosónica, tienen de todo, tienen de todo ahí, ¿no? Muy bien, Alejandro, bueno, pues, este, voy para allá, y espero ahí para platicar un ratito, y para que sigas con el tema de la intensidad, ay, ahorita, este, las veo, me va a dar mucho gusto, ver cómo, cómo, cómo florece esa nueva amistad, entre usted y Mago, me, me, me va a llenar de mucha alegría verlas a las dos ahí, platicar, convivir, y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Muy bien, Alejandro, tenemos muchísimos años que no nos vemos, mira, yo ya tengo así todas mis canitas bien bonitas, no me diga, oiga, claro que sí, me dará mucho gusto verla por ahí, o sea, bueno, no por ahí, sino ahí con, con este, convivir con usted, me va a dar mucho gusto, ¿eh? Ahorita la veo. Muy bien, Alejandro, y te espero. Bye. Bye, hasta, hasta, hasta luego, hasta la señora, este, señora Vicky ahí, pues, este, eh, lista ya para, ¿no? para, más que nada, ¿no? Para, para, ahí está ya la señora Vicky ya, este, lista ya, ¿no? Lista, lista ahí, está la señora Vicky ya, este, lista para ir a las guardias, ahorita vamos a ir ahí a todos, ahí a Corregidora 228, esquina con sitio de Cuautla, en el Morelos 1, ahí está, oiga, no he compartido la transmisión, compartir ahora, este, ahí está, ¿qué dice la gente? ¿qué dice, qué dice el público? vamos a leer comentarios, a ver, ah, jamiqui, me, 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 me sacó de aquí la transmisión, hombre, qué barbaridad, a ver, le voy a poner, es que si le pongo a volver a cargar la página, y a ver si no se corta, eh, a ver si no se corta, subes fotos, Alex, ay, no de veras, en serio, qué, 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 contigo, dice, eh, Paul Valdés, saludos señorita Vicky, y buenos días, eh, la, este, señora, ya, señora, ya, hola, Claudia Roth, ¿cómo estás? mi querido Gortari, un saludo, eh, la señora que aquí ya nos, este, entonces, eh, mi querido Paul ya tiene papeles ahí, eh, subes fotos, dice, ¿a dónde las subo mi querido Irene? Si, este, pues como quieras te sordeas, ahí bien cacho, pero bueno, Irene no va a ir, ya sabía, yo ya sabía, mucha gente, ay, ¿cómo que no va a ir? ya sabía, hay mucha gente intensa, hay mucha gente que se intensea, y estábamos leyendo, eh, aquí precisamente, las características, de la gente intensa, eh, la gente, mi querido Fer Romero, saludos, oigan, a ver, ¿dónde está? Aquí está, fíjate que, por ejemplo, eh, hablábamos de esa personalidad, que los lleva a ser obsesivos, o a reaccionar de forma desproporcionada, hay mucha gente, que es intensa, por ejemplo, cuando te saluda, hola, ¿cómo estás? ¿qué ha habido, hermano? Lo que decía yo hace días, ¿no? De esa gente que de repente, mi hermano del alma, espérame, güey, o sea, es muy intenso, bájale dos rayitas, o sea, también a mí me da mucho gusto verte, pero, pues no friegues, o sea, la personalidad intensa, es un tipo de personalidad, que solemos asociar, a personas, personas muy apasionadas, y apasionadas, no me refiero, a, a, a la pasión carnal, sino, eh, a que se apasionan de algún tema, por ejemplo, hay gente que le encanta el béisbol, lo que yo platicé hace días, que fui con el mecánico, y vi mucho, eh, parafernalia de béisbol, pelotas, trofeos, figuritas, tarjetas, todo ese tipo de cosas, y digo, oiga, ustedes, y ya, le empecé a sacar plática, y se apasionó el señor con el tema, ese tipo de pasión hablamos, ¿no? Emocionalmente, expresivas, los intensos, o sea, expresan sus emociones, con una gran energía, las personas, con una personalidad intensa, suelen ser muy enfocadas, en sus objetivos, son muy persuasivas, y a menudo pueden tener, una presencia dominante, en los entornos, en los que se encuentran, sin en cambio, sin en cambio, una personalidad muy intensa, también puede tener, características negativas, puesto que estas personas, no son capaces, a menudo, de controlar sus sentimientos, y emociones, y responden, ante los demás, de manera exagerada, es decir, todo lo multiplican, igual, muchos son intensos, de ambos lados, positivo y negativo, otros solamente, positivos, pero no negativos, otros solamente negativos, y no positivos, y hay gente, que por ejemplo, cuando es intensa, las emociones, se multiplican, por tres, o por cuatro, o por diez, no sé, pero fíjense, que el psicólogo, José Martín del Pliego, nos explica, cuáles son los rasgos, y características, pero este es un test, no, este no lo vamos a hacer ahorita, pero bueno, cómo definir, una personalidad intensa, hablamos de personalidad intensa, en los casos, en los que el sujeto, presenta un estilo impulsivo, inestable, caprichoso, y con un poco control, de sus emociones, y de sus respuestas internas, emocionales, de tal manera, que desde fuera, se percibe esta dificultad, para manejar su regulación emocional, ¿no? O sea, ellos se desbordan, se apasionan, suele formar parte, de dos trastornos, de personalidad, del trastorno, de inestabilidad emocional, de tipo impulsivo, y del trastorno, límite, de personalidad, mucha gente, no mide, la intensidad, y se desborda, así, así, tal cual, ¿no? Dice, dice Irene, súbiles a tu Facebook, le pongo like, eh, espérate, dice Claudia Roth, manda fotos al grupo Alex, de las gordas, este, también de lo que vamos a comer, les voy a mandar fotos ahorita, eh, las quesadillas también, dice Claudia Roth, eh, dice Claudia, yo soy muy intensa, en mis emociones, pero ya lo estoy controlando, y es que, ay, Claudita, 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 ahí les va, eso justamente, también, eh, hay que verlo, porque, por ejemplo, han visto la relación, ahora de Susana Zabaleta, y Ricardo Pérez, eh, un estando, pero, eh, también muy afamado, esta relación, ha causado revuelo, porque, Susana Zabaleta, es mayor que Ricardo, por 30 años o más, imagínate nada más, y ahora, eh, no estoy diciendo, si es malo o bueno, al contrario, se ven muy felices, pero, eh, Ricardo es conocido, o se ha dado a conocer, ese tema ha sido recurrente, en su, eh, en su manejo de personalidad, y de los medios, y de todo eso, de que a él le gustan, las mujeres ya maduras, ¿no? Las mujeres más grandes que él, Susana Zabaleta, había tenido algunos romances, pero, no se caracterizaba por eso, sino, por su intensidad, al momento de expresarse, sus emociones, ella no tiene filtros, dice las cosas tal cual, muchas veces ha explotado, muchas veces ha dicho las cosas, muy, muy directas, y eso, la hace ver, como una persona, o una mujer, muy intensa, Ricardo, a pesar de que es, un joven, de menos de 30 años, eh, pues resulta ser, que, eh, conquistó a Susana Zabaleta, y han llevado ese romance, eh, muy mediático, ¿no? Ya han hecho varios reality shows, la han invitado a la cotorriza, eh, han estado en eventos importantes, donde la prensa está ahí, y han sido focos de críticas, y han sido foco también, de, el escrutinio público, ¿no? De, 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 de opinar de su relación, de, de, de siempre, los artistas se exponen, y la gente cree que, puede hablar lo que sea de ellos, pero, lo que yo he visto es que sí, Susana Zabaleta, es una mujer muy intensa, y está con un chavo menor que ella, donde le preguntaban, y me llama la atención, porque decía, eh, por ejemplo, Ricardo, que cómo le hacía para manejar el carácter de Susana Zabaleta, y él decía, pues es que siempre ella tiene la razón, o sea, ella siempre tiene la razón, vale madre lo que diga, ella, siempre tiene la razón, comadre, ya llegó la comadre, bendito Dios, oiga, ¿dónde andaba? Oiga comadre, ¿usted es intensa o no es intensa? Cuéntemelo todo, ¿conoce gente que es muy intensa o no? ¿o qué? Entonces, pero al contrario, le preguntaban a Susana Zabaleta, que qué le había enamorado de una persona 30 años, un poco más menor que ella, a lo que yo caigo en cuenta que también es una persona intensa, Ricardo, porque él dice, él no tiene, espero que estén sabiendo de quién estoy hablando, porque ha sido un caso muy sonado en los medios, en las redes, dice, muy intensa para todo, o sea, pero en buen plan o en todo, o sea, también eres celosa, y se intensifica, eres controladora, no, o sí, no sé, porque muchas veces la gente es intensa en su trabajo, por ejemplo, y es muy entregada, y es muy para su casa, para sus hijos, son muy intensos, ¿no? Pero pasa, fíjese que a mí, la intensidad, sí de repente me causa, un poco de incomodidad, y a pesar de que yo soy algo intenso, pero digamos en el lado positivo, no me considero una persona celosa, me controlo, claro que he sentido celos, claro que he sentido molestias, claro que he estado incómodo, claro que he pasado situaciones no muy agradables, pero me controlo, pero al momento de querer expresar, de querer ayudar, de querer servir, de querer estar con la pareja, sí soy muy, muy intenso, soy muy intenso en ese tipo, pero no soy de esos empalagosos, es que es lo que les digo, trato de demostrarlo, pero le voy a decir dónde está mi intensidad, que mucha gente se asusta, pero yo prefiero que se asuste en ese momento, y no estar en un falso suelo, digamos, que el piso esté firme, y muchas veces cuando yo, estoy interesado en alguien, cuando alguien me interesa demasiado, yo voy y le digo, oye, ya que tengo esa confianza, porque saben que de primera instancia, pues yo no batallo, pero voy y le digo, oye, yo estoy buscando esto, yo quiero esto, yo necesito esto, 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 esto y esto, muchas mujeres, muchas mujeres, bueno, no muchas, poquitas, me han dicho, ay, es que es bien intenso, porque yo puse todas las cartas sobre la mesa, no quiere decir, que yo esté viajando con el smoking en la cajuela, no quiere decir que yo ya, digo, no, es que tú eres, ya, yo me voy a casar contigo, no, pero me gusta poner las cosas claras desde un principio, eso, a mucha gente, se le hace muy intenso, y yo prefiero ser intenso en ese momento, y decirle, oye, sabes que yo estoy buscando esto, quiero esto, estoy viendo y visualizando mi proyecto de vida de esta manera, y así yo enterarme si la otra persona comparte o no, puede manejarlo o no, o de plano vamos para caminos muy distintos, y mucha gente me ha dicho, oye, sí, yo más o menos lo estoy buscando eso, claro que en el camino va a haber cambios, va a haber adaptaciones, vas a tener que ceder en algunas cosas, vas a tener que entender otras cosas, vas a tener que asimilar otras cosas, y no va a ser igual tal como tú lo diseñaste, o como esa persona lo diseñó, pero yo le pongo intensidad a la relación para que funcione, cuando la otra persona dice, órale, sí, me interesa, yo estoy en lo mismo, vamos a construir algo, órale, va, pero hay gente que me ha dicho, wey, es que eres bien intenso, o sea, ¿cómo le dijiste eso? Pues es que yo prefiero que lo sepan de una vez, a decir, si le da miedo es porque a lo mejor no sabe qué es lo que quiere, y si sabe lo que quiere va a decir, oye, sabes que yo no quiero esto, y eso es para mí un filtro muy importante, el saber qué es lo que quiere la otra persona, y saber no perder mi tiempo, dice Irene, yo conozco a alguien que es 25 años mayor que él, es mamá de un novio que tuve, ya como 12 años juntos, sencillito, carismático, digo, viste, viste, fíjate, este, eh, oye, 25 años mayor, que yo, la edad, yo creo que no, 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 sí influye, pero influye más la estabilidad emocional de las personas, ¿no? Y puede haber una gente más pequeña y muy madura, y personas muy mayores, que te llevas cada fiasco que dices, no manches, ¿no? Entonces yo creo que eso ya pasó a la historia, ¿no? Pero sí también de repente está muy bañado, eh, ya por ejemplo algunas parejas que se llevan 40 años, por ejemplo el caso de, pero fíjate, es que es raro, cada quien vive el amor como lo quiere vivir, y no tenemos por qué criticarlo, y no tenemos por qué, eh, aprobarlo o reprobarlo, o sea, pues, ¿quiénes somos nosotros, no? Pero vemos la relación, por ejemplo, por ejemplo de Oscar Burgos y su ahora esposa, que le lleva 38 años de diferencia, imagínate nada más, y están esperando bebé, y ya Oscar Burgos con 66 años, o sea, en cuatro años tiene 70, pero se ve muy bien, y hacen bonita pareja, y todo, entonces, eh, pues, ¿cuál es el problema? ¡Laurita, buenos días! ¡Eh, Laurita! ¿No has llegado al desayuno? ¿No? Que no sé qué, que ya te prepararon las gorditas de harina, güey, ya te prepararon las gorditas de harina, no te veo, ¡Martita Nananina! Este, ¿ustedes son intensas o no, Martita? Martita, ¿tú eres intensa? Sí, tú eres intento, ¿o no? Martita, yo creo, lo que yo conozco de Martita, yo sí la he visto a veces medio intensa, se intensea de repente, se intensea de repente, pero bueno, ¿cuáles son los rasgos más comunes de una persona intensa? Fíjate que el rasgo más importante que les define es la falta de la estabilidad, como no controlan sus impulsos, se dejan llevar de forma muy intensa, haciendo y diciendo aquello que se les cruza por la cabeza sin medir las consecuencias, yo aquí conozco varias intensas, entonces, esto les hace ser muy poco previsibles en sus formas de actuar, sufriendo explosiones violentas verbales y respondiendo de forma intensa a lo que ellos perciben como ataques o críticas en su entorno, en el fondo se sienten muy vulnerables y con muy poco control sobre lo que ocurre dentro de ellos, fíjate, dice, ya quedaron mal todos, aquí con Margarita, espérame, yo no, yo ahorita voy a ir, la señora Vicky ya va en camino, tú dijiste que ibas a ir a darle un abrazo a la señora Vicky y no has llegado, güey, dice, no me dijeron que agua de la que yo quería no me la iban a hacer, ay, puros paros, de veras, si la frutería está ahí enfrente, hombre, ahí te las, ay, no, de veras, Laurita, puros, pero pretextos malos, o sea, malos los pretextos, que oye, no, que mire, que me pasó, que, ay, no, de veras, en serio, este, pero bueno, ahí vamos a saber con quién contamos, dice, eh, preparo muchas gorditas de harina, que por qué va a venir Laura, pues es lo que yo le digo, pero Laurita, ay, yo quiero de harina, se las preparan y, es que no va a haber agua de la que yo quiera, ay, Dios mío, y para que se tome una, una, una cocona ahí, en las de harina no te preparan agua de sabor, para empezar, o sea, bueno, ya no voy a decir nada, yo estoy aquí, Jerry, este, manden evidencia, por favor, manden evidencia, Margarita, para, no quiero que me estén intensiando ahí con mentiras, ¿no? Dice, a ver fotos de las, no, ¿cuáles fotos, Laurita? No vamos a compartir nada, no vamos a compartir nada con la gente, porque no fueron, tenían la oportunidad de ir a verlas en vivo, de comérselas así sabroso, y de, ay, el agua, no sé qué, ay, Dios mío, ahí nos damos cuenta, ahí nos damos cuenta, muchas gracias, Laurita, por tu, gracias por participar, Laurita, de veras, eh, qué barbaridad, ¿no? De Irene, pues ya sabíamos que Irene no iba a ir, Jack, no, que sí, que organicen, yo, a tal hora vamos, y todos vamos, y vamos vestidos de rojo, y, y todos cantamos una canción bien bonita, y no sé qué, ay, no voy a ir, siempre le haces a Irene, ya sabíamos, pero tú, Laurita, que estuviste, inviten, ay, y ahora no vas, o sea, qué intensa eres de verdad, Laurita, dice Irene, yo avisé, o sea, ya sabíamos que ibas a avisar, no, no te justifiques, Irene, porque ya sabíamos que no ibas a ir, ya sabíamos que habías dicho que sí, pero que no ibas, yo, yo lo sabía, al menos yo lo sabía, mucha gente se sorprende, pero a mí no me sorprende, que ya, puede ser, ¿no? Pero bueno, eh, ¿ustedes creen que ser intenso sea positivo, o sea negativo? La neta, dice, sí, cantan y suben su video, no, por Dios, hombre, nene, si tú eres la que organiza ahí, hombre, mira, ya está ahí, este, ya llegó Jerry Alex, dice, dice Mago, ya está aquí, llamando pruebas, hijo no manch, China, no te soporto, mete al refri eso, China, mete al refri eso, ahorita se van a dar el abrazo, este, eh, este viejito, quién es, ah, es Jerry, no, ya lleva medio bolillo, ya se acabó el bolillo, oh, qué barbaridad, mira, oye, es grande el Jerry, ya se ve ahí muy, anda en chores también, todavía ya, ya, ya este, ya se acabó el bolillo, ahí el, el Jerry, ya está tu agua Alex, ah, qué delicia, este, mira nomás, China, no te soporto, pon eso en el refri, porque se va, este, ahorita llego, ahí con, ah, este, ahí con todo, dice, pero bueno, eh, ay, 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 dice, dice por acá, saludos a todos los intensos, a todos los intensos, a todos los intensos de Miami, eh, dice, ya estamos cantando, dice, fíjate, dice, no puedo, trabajo, entro a las dos, fíjate nomás, o sea, desde las de, no hombre, o sea, ay, no, de veras, era desayuno, sabe, pero Irene, ya no digas más, porque ya, ya quedaste mal, o sea, si podías ir, si te podías organizar, pero apenas son las once, imagínate, apenas, es lo que yo digo, Jerry, o sea, ya mejor ni se ayuden, ni quieren ayudar, si se hunden más, o sea, no, pues como, así como, no, entonces, este, pues bueno, oigan, eh, pues ahí están ya, la gente intensa, que de repente, a mí sí me ha tocado mucho, la gente intensa, en todos los sentidos, eh, en todos los sentidos, eh, ahora, la intensidad puede ser, dice, Alex, ¿cómo es la intensidad buena? Ahí les va, dice Irene, que tengo que hacer de comer, y lavar, fíjate, lavar, va a llover, o sea, se hunden más, ay, no, hacer de comer, pues ibas a la cocina económica, comprabas comida, ay, no, de veras, ay, no voy a ir a la cocina económica, ¿por qué? Porque tengo que hacer de comer, ay, venden comida, ay, venden comida, es más, mago, te lava la ropa, no, no, bueno, bueno, eso no, pero, ay, no, de veras, en serio, ay, no, qué pretexto tan más, tan más básico, tan malo, a mí me gusta hacer de comer, o sea, sí, pero un día, ay, no, de veras, hubiera sido ahí con mago, y te poníamos ahí en la barra, o sea, le pones a hacer de comer, mi hija, y vamos a desayunar, pero no, o sea, qué pretexto tan malo, eh, ya llegué, dice Marichuqui, oye, Marichuqui, la neta, la neta, la neta, tú eres una mujer intensa, te intenseas muchas veces o no, Laurita sí es bien intensa, dice, Alex, ese de blanco, espérate hombre, quedaste mal ahorita, o sea, ni me digas nada, porque quedaste mal, o sea, yo confiaba en que tú ibas a cumplir con la cita el día de hoy, pero, ay, es que la mujer es mía, pretextos malos, dice, hoy, hoy al intenso, ahora, ahora soy intenso, ahora yo soy intenso, dice, ay, no, yo amo mi tranquilidad, sí, claro, este, ay, 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 ¿cómo? ¿por qué están sacando ahora? Yo no, no me, miren, me sacaron a mis casillas, no quiero yo, este, me voy, me voy a, 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 ay, no, mira, me voy a tranquilizar, ay, no, es que de veras, ¿por qué? no, ¿por qué son así? o sea, yo, mire, me voy a tranquilizar con esta musiquita, porque no quiero, no quiero intensiarme, con, con estos, pero me pregunta, me pregunta, este, Claudita, me dice, me dice Claudia Roth, Alex, no hagas corajes, la edad, no, no, ¿qué? ¿qué tiene que ver la edad con que uno se enoje? ¿qué tiene uno que, no, no tiene nada que ver? Tomate tus gotitas de valeriana, Alex, no, valeriana, ay, esa no es, como de valeriana, de veras, no, es a comer aguacate, Alex, por favor, mira, la Claudia Roth también, está bien re bueno el guacamole, hombre, te estamos esperando, Laura, ahí está Jerry, también te está esperando, oye, dice Claudia Roth, dice, dice Claudia Roth, dice, dice Claudia, Roth, Claudia Roth dice, Alex, ¿cómo es la intensidad buena? Miren, la gente apasionada, hay mucha gente que es muy disciplinada, yo, por ejemplo, en ese aspecto, no soy muy disciplinado, lo acepto, yo no soy muy disciplinado, pero hay gente que es intensa en la disciplina, que tienen que hacer las cosas así, hay gente que es muy controladora, y que le funciona, y es bueno, y ha crecido de esa manera, yo a mí no me gusta, ser tan cuadrado, tan lineal, tan, las cosas tienen que ser así, si no, no son, no, yo soy muy flexible en ese sentido, ¿no? entonces, no soy tan intenso en eso, pero hay gente que, por ejemplo, en su trabajo es súper intenso, en los matrimonios, en las parejas, las cosas se tienen que hacer así, la ropa debe ir así, los muebles deben de ir así, deben de ser de este color, debe la ropa ir, que muchas veces lleva a trastornos obsesivos compulsivos, que los hacen intensos, no, o sea, es lo que yo decía, no controlan sus emociones, hay gente que es muy amorosa, es muy intenso en dar, demostrar su amor, con besitos, ahí los tienen agarrados, y los abrazan, y ahí los ves en el cine, ahí todos pegadillos, como perros, ahí en toda la fila, y a la otra persona le encanta, y dice, ay, qué bonito, lo que decía Susana la Zabaleta, es que él no tiene reparo, en demostrarme su amor, él donde esté, me demuestra su amor, me da besitos, me abraza esto y lo otro, y el novio de Susana Zabaleta le decía, cuando ya te empalague, cuando ya te arte, dime, para no hacerlo, y Susana dice, no, no, síguelo haciendo, es más, hazlo más, hazlo más, me gusta, entonces son los acuerdos que hay en las parejas, y eso es una intensidad, que a ella le gusta y la disfruta, y ha mantenido esa relación, ¿no? Yo soy muy amorosa, y la ahorita, sí, claro, por supuesto, y también bien, bien este, este, bien queda mal, ¿verdad? También, no, no, no es cierto, no es cierto, el intenso eres tú, Alex, a mí la gente intensa, solo me hace hacerla renegar, dice Marichuqui, fíjate Marichuqui, ay Marichuqui, de veras, ¿por qué? ¿por qué? bueno, cada quien va a aceptar o no, si es intenso o no, yo ya les dije, que sí soy intenso en varias situaciones, dice, ¿y dónde está la transmisión desde las gorditas, mago? Yo nunca dije que iba a transmitir en las gorditas, nunca lo dije, pero la hicimos la semana pasada, yo nunca dije que iba, yo dije, yo transmito y me voy para allá, eso mencioné yo, dice Claudia Roth, conozco a alguien así de intensa con el orden, y eso también causa conflictos con su familia, cuando hay gente de diferentes costumbres o personalidades que se puede dar en una familia, es más, no se puede, se da en las familias, es muy marcado como, por ejemplo, hermanos, que son de los mismos padres, que viven en el mismo techo y han sido educados de la misma manera, su personalidad es totalmente distinta, y sí, para muchos dices, oye, yo soy, muchas veces, y a mí me llamaba la atención, pero, cuando uno está buscando pareja, uno busca, similitudes, y a veces no es tan bueno, uno dice que busca complementos, lo que yo no tengo, que lo tenga la otra persona y nos complementamos, hay gente que dice, que busca una pareja totalmente opuesta, para equilibrar la situación, pues en ninguna de ellas hay garantía, o sea, son muchos factores, y son muchas cosas, que pueden influir, para que una relación funcione o no, a muchos les puede funcionar la intensidad, y a otros, al primer intenseo, corren, entonces, todo depende de cómo tomen las cosas, o de qué tipo de intenseo sea, para que afecte o no, de repente, yo les digo, he sido muy intenso, al momento de poner las cartas sobre la mesa, y muchas han corrido, dices, bueno, mames, no, yo digo, no manches, vámonos, y otros dicen, oye, y se quedan, igual, yo también, he visto cosas que, a lo mejor son muy absurdas, pero digo, esto ya no me gustó, ahí nos dimos, y, me intencié, y a lo mejor pudo haber sido algo padre, pero nadie lo sabe, ni lo sabremos, ¿no? dice, ¿a poco no, Alex? No, no sabría decirte, Laurita, este, a mí se me hace que Laura, está enamorada de ti, Alex, con mucha intensidad, espérate tú, hombre, Laurita, este, me rechazó varias veces, cada que la veía, me daba mucho gusto verla, me llevaba jaletinas, ahí a la radio, me llevaba paletas payaso, me daba detallitos, detallones, este, de todo, y dígase que, siempre que, ay, Laurita, que, ay, ay, siempre me hacía caras, entonces, siempre me, como que me rechazó, entonces, yo alguna vez lo pensé, que Laurita pudiera estar enamorada de mí, y alguna vez, ay, Laurita, ¿y a dónde vas? Ay, Alejandro, ay, siempre me hacía caras, siempre me, pues me rechazaba, me rechazaba, es la verdad, lo digo aquí, aquí está Laurita, y yo lo digo aquí de frente, este, muchas veces Laurita me, me, pues me rechazó, muchas veces Laurita me, me, pues me hizo un lado, o sea, pues sí, me batió, ¿para qué decirles que no? Sí, sí, Laurita, ay, Alex, yo no estoy así, este, pues no sé, no sé si quieras limpiar tu imagen o algo, pero yo, yo cuento mi verdad, yo cuento mi veldad, mi veldad es esa, llegaba Laurita, yo ilusionado, porque, oye, llegaba Laurita, traía una caja ahí, llegaba yo, y era un regalo para mí, muchas veces, es más, me la llegó a hacer, iba como con el doctor Chapatín ahí, con su bolsita de papel, yo, ay, Laurita, ¿ahora qué me trajiste? yo, no, nada, son las medicinas, ya, está bueno, y a veces no me llaman a nada, pero, este, casi siempre que iba, me regalaba algo, casi tiro por viaje, era un detalle que ella me, 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 me daba, pero, yo me ilusionaba, ay, Laurita, qué guapa, y no sé qué, ay, 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 ya no, ya no, ya no, pero, pero, dice, hay mucho amor, dice, hay mucho amor, dice, este, pues, pues, yo no sé dónde, güey, porque, o me estás diciendo que llega la señora Vicky, allá a las gorditas, no, verdad, no, ánimo, no, pues, mira, eso ya lo superé, eso yo ya lo superé, ya lo, ya lo, digamos, ya lo acepté en mi vida, ya lo asimilé, entonces, ya ahorita, ya es una herida que ya no duele, pero, ahí está, o sea, esa es una realidad, o sea, ya, me acuerdo, sí, sí, duele un poquito de ahí, pero dices, entonces, ya, ya está superada, digamos, ya está superada esa herida, entonces, por eso, ahora que yo le digo, ay, que las gorditas, que las que, ay, no voy a ir por el agua, por eso, o sea, caen gordas, de veras, en serio, o sea, el chiste cae mal, ¿no? Pero, así la situación, oigan, ya nos vamos a desayunar, vámonos, ya nos vamos, hoy corto el programa un poquito antes, porque ya quiero ir a desayunar, tengo que ir a la huerta ahorita, a cortar tres, este, tres higos, pero me viene una caja, ¿de dónde una caja? ¿de dónde una caja? Te voy a llevar todos los picoteados ahí, para que se complete la caja, ¿eh? este, no, ya, ya, ya no voy a intensiarme, ya, ya no voy a enojarme, voy a estar tranquilo, voy a estar en paz, voy a estar sereno, voy a estar agustirri, ya no voy, dice, dice, ¡ay, sí, soy intensa! dice la señora Vicky, ah, sí, eres intensa, bueno, ya cambió de opinión la señora Vicky, este, Marichuqui dice que no, que ella es puro, pura tranquilidad, puro modo zen, puro namasté, puro, sí, no estoy de acuerdo, pero, este, ella dice, entonces, pues bueno, que la señora Vicky sí, es intensa, que siempre sí, dice la señora Vicky, que siempre sí, no sé si ya llegó ahí, ya se dieron el abrazo fraterno, pero yo ya voy para allá, ¿eh? yo voy para allá, en un momentito llego, yo ya, eh, llego de inmediato, voy rapidito, porque hay chamba, yo voy, desayuno, saludo a Pedrito, saludo a Pato, eh, saludo a, a la nuera consentida, a Mago, a la China, también, la China, este, no te soporto, China, pero, pero, ahorita sí te voy a soportar con el flan, dice, me traes una gordita, no, yo no ando, yo no soy rapi, yo no soy Uber Eats, ¿eh? me trae una gordita de chicharrón, namasté, con M, o sea, no hay café, namasté, namasté, no, ¿cómo? ¿cómo con mamasté? ¡No! namasté, así, tal cual, ay, Bartita de veras, en serio, ay, qué intensa eres, Martita, qué intensa, Irene, yo no soy rapi, hombre, no soy, no soy este Uber Eats, no soy este, no soy Didi, hombre, si no, sí, pero, en otra ocasión, cuando vayas, ¿no? este, con mucho gusto, ¿no? rojo, este, no, ahorita no, ya se acabó el rojo, hombre, se acabó el rojo, se acaba de acabar, ahorita el Jerry se echó un bolillo de rojo, dice Marichu, que entonces, para ti todos somos intensos, no, nomás los intensos, no todos, eh, nada más los intensos, dice, la estoy esperando, señora bonita, que ya va allá, ya va en moto, ya va como doña Navorita, ahí va en moto, allá al Morelos 1, allá a Corregidora 228, esquina con sitio de Cuautla, dice Martita, los domingos también hay pa' ir, si hay Martita, el domingo yo fui, y si hay, dice Marichu, que apasionado e intenso, ¿cuál es la diferencia? Ninguna, intenso es ser apasionado, es no controlar esa emoción, y apasionarte por algo, acabamos de decir esa, este, ¿verdad? dice, para darle un abrazo fraternal a la señora bonita, dice Irene, cuando vaya te traigo, no, yo no necesito que me traigas, yo voy a ir, yo pa' qué, no, yo por eso voy, dice, me acabo de comer unos tacos de machaca, fíjate nada más, fíjate nada más, mago, o sea, no va, y luego se come unos, no, me cago en vida, ya me voy, yo quiero ir cuando tenga buche, pues ya tienes, no, 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 ahorita, ya, ahí te hacen el buche, hombre, tú ve, vamos al domingo, dice, vayan el domingo, está bien chido, vayan a desayunar ahí, vayan a desayunar Marichuqui, dice, ay Gerardo, como has latas, se nota que no has visto más de esto, dice, ajá, este, celos, mi querida Marichuquina, celoso o no, dice, apasionarte, ¿qué? Alex, te estás ganando unas buenas pellizcadas, no, 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 no me gustan las pellizcadas, me gustan más las quesadillas, las quesadillas de Comán, este, las pellizcadas no las ando manejando ahorita, pero, dice, quiere ir cuando tenga buche, ahí te esperamos, no, mira, Martita y Clau ya dijeron que el domingo van a ir, el domingo van, ahí van a estar Martita, y Claudia Roth, este, ahí en el negocio de, dice, yo quiero una de estas, piscada, se sabe que ver Marichuqui, hay que ver, oigan, ya nos vamos, ya déjenme ir porque voy a desayunar, tengo hambre ya, tengo hambre, y bueno, ya nos vamos, gracias, pásenla bonito, cuídense mucho, que tengan muy buen provecho, nosotros vamos a las gorditas con la cita que ya teníamos, y que quedamos bien con la cita, y me voy a dar cuenta quién es este, quién es quién, la señora Vicky ya va para allá, Jerry ya está ahí, mi querido Pato, mi querido Pedrito, la nuera consentida, y está la China también, no te soporto China, no te soporto, guárdame el flan ahí en el refri, en el refri, ahí guárdalo tantito, ahí voy para allá, dice, de huevo dicen que son muy ricas las pellizcas, penas, ay de veras, en serio con ustedes no se puede, de veras, qué intensos son, qué intensos, pero bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, gracias, pásenla increíble, cuídense mucho, que tengan ustedes un extraordinario día, disfrútenlo al máximo, y pues ahorita nos vemos ahí en Cocina Económica Latita, Corregidora 228, esquina con sitio de Coautla, en el Morelos 1, si no usted va a dar, ahí en Google Maps, póngale Cocina Económica Latita, de chicharrón, ah, las pellizcadas de chicharrón, cómo no, este, dicen que están buenas, en serio, con ustedes no se puede, de veras, en serio, de veras, que las pellizcadas de agua, abacate, bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, gracias, pásenla increíble, cuídense mucho, y, ¿qué dice? esas son las mejores, pero, bueno, ya no voy a leer comentarios, porque ya voy a cortar la transmisión, si llega el comentario después, pues ya no lo voy a poder, o sea, sí lo voy a leer, pero ya no lo voy a poder decir, ¿va? aquí leo todos sus comentarios, gracias, pásenla bonito, cuídense mucho, y, adiós, ay, no, ese no es, sí lo voy a leer, sí lo voy a leer, Gracias por ver el video.